En este vídeo me gustaría darte 7 consejos o 7 acciones que hago cuando estoy en épocas de estrés. Son sencillos y muy baratos. Espero que te ayuden tanto como a mí. Sé que las personas tendemos a pensar que tenemos más intimidad cuando compartimos nuestras desgracias, pero hace tiempo oí a una persona que considero un gran maestro que se llama Yang Guiyong, que explicó que podíamos compartir las cosas que nos funcionan. Me parece mucho más útil, está mucho más en la línea de mi forma de trabajar en la primera escuela de ballet para adultos y por eso he pensado que podía compartir las cosas que me han funcionado con vosotros. Pues me he venido al baño para contaros mi primer consejo para mantenerme relajada. Ya sabéis que las personas nos podemos estresar por verdaderas tonterías y yo durante un tiempo estaba tan estresada, tan estresada, porque no encontraba la solución a cosas que en realidad eran muy sencillas, que todos estos consejos que os voy a dar me funcionaron muy bien para pasar esa etapa con menos estrés. Entonces, tomar baños de sal, ya puede ser sal marina. Si elegís sal marina, no es que quiera recomendar esta, pero lo que tenéis que fijaros es que cuando pone ingredientes dice sal marina y no dice antiaglomerante. ¿Por qué? Porque el antiaglomerante es que le han quitado el magnesio. Y como sabéis que os explico en clase, el magnesio es relajante. Cuando una fibra muscular se tiene que contraer, necesita a nivel químico calcio. Por eso cuando estamos constantemente contrayendo la fibra muscular, al final puede ser que se calcifique como pareciéndose a un hueso. Entonces, el cuerpo entiende que ese músculo se contrae tanto, tanto, tanto que casi que le interesaría que se pareciese más a un hueso que a un músculo. Y si carecemos de magnesio, pues a nivel químico no podemos descontrar nuestra musculatura. Así que pensando en eso y siguiendo a personas en internet, que son mucho más capaces que yo en estos ámbitos, empecé a darme baños de magnesio. Compraba sales de Epsom o sal de higuera. Lo que pasa es que era una cantidad muy pequeña porque en proporción para tirarlo a una bañera sale caro. Podéis encontrar... Hay herboristerías que saben cómo encontrar en sus distribuidores sacos enteros de sal de magnesio que te sirven para más de un baño. Y también podéis usar sal marina, que también va súper bien. Y lo que pasa es que te has de poner el agua muy, muy, muy caliente, lo más que tú seas capaz de tolerar y tratar de cubrirte hasta el pecho. Si estás unos 20 minutos, sales asfixiada. Yo salía asfixiada y no solo eso, salía derrotada, derrumbada. Me iba directa a la cama. Es que no podía hacer nada, era directa a la cama. Lo que descubrí y que luego empecé a usar es que cuando me hacía el baño, que solía ser los viernes, y que además me echaba gotitas de lavanda de aceite esencial natural, me echaba unas gotitas de lavanda y eso ya era maravilloso. Incluso podía pararme una taquicardia o un estrés, así que no notas ya que está el boom, boom, boom. Y lo que pasaba es que notaba que al día siguiente, claro, había salido de la bañada tal cual, sin pasarme un jabón, y descubrí que no me olía la axila. Y fue cuando me di cuenta y encontré también información en internet que lo corroboraba, que te puedes hacer un desodorante que sea a base de sales de Epsom. Muy saturado. Esto, no os voy a dar los detalles aquí, podéis buscarlo, pero a mí me ha funcionado y ahora no uso desodorante, me he pasado al mundo natural, y no uso desodorante, uso las sales de Epsom. Y además lo que pasó, esto ya igual cuesta más de creer, es que en mi búsqueda de la salud, que ya sabéis que, aunque yo me limito a enseñar danza, ballet, adultos, y pilates, y también las técnicas faciales de Magic Flexibility y hipopresivas, me encanta la salud y siempre estoy en la búsqueda. Entonces, en un momento dado, tenía una lesión que era incurable para la medicina alopática, y yo tuve que ir más allá de todos mis recursos habituales en los que ya se encontraba la osteopatía, y en una consulta con un iridólogo me dijo que yo en realidad tenía los ojos azules, lo cual para mí fue como casi un chiste. Y haciendo estos baños me fui dando cuenta que efectivamente el color marrón de los ojos se me estaba como encogiendo hacia la pupila, y esto también pasó mucho más cuando después del baño, que durante un periodo realmente me quedaba casi desmayada en la cama, y dormía como un bebé hasta el día siguiente, pero notaba que tenía mucha sed, y me daba cuenta que la sed con agua no se me calmaba. Y como andaba investigando por ahí más cosas, me di cuenta que había como tres minerales que eran muy importantes para nuestro equilibrio, y empecé a tomar agua con limón, que tiene mucho potasio, y me daba cuenta que ese agua con limón me saciaba mucho la sed, siempre ya sabéis, con una pajita para que no te dañe el esmalte, y en ese periodo empezó a encogerse la parte marrón, la parte marrón, la parte marrón, y luego se quedó estancado. Luego ya, aunque he tomado baños, eso no ha cambiado, pero fue espectacular y estoy muy contenta. De hecho, mi nivel de estrés también es mucho menor ahora. Si no tienes bañera, como me ha pasado a mí en algún momento, puedes hacer, digamos, la versión mini, que sería coger un balde y poner allí la misma proporción que tiene el agua de mar. O sea, que tienes agua dulce y luego le echarías sal, tú, la proporción que tiene el agua de mar, que eso os lo dejo que lo busquéis. Y simplemente te pones los pies dentro y hay médicos que explican que esto equivale a una diálisis, que es lo que hacen las personas que su cuerpo no limpia el riñón, no limpia como debería. Con lo cual, no tienes excusa si no tienes bañera, que yo sé que cada vez hay más personas que se la quitan. Yo para mí es algo que al revés, que me pondría. Y si vais un día a un balneario, daros cuenta que hay mucha diferencia entre un balneario y un spa. Esto yo tampoco lo sabía al principio. Descubrí los balnearios, son los que tienen aguas medicinales, que normalmente son saladas. Y los spas, pues es agua clorada. Te has dado un baño de cloro. Y lo notas mucho cuando sales. Para mí fue... Lo descubrí en los balnearios de Fitero, que están en La Rioja, entre La Rioja y Navarra, que acompañamos a mi padre, que le había quedado una pena porque mi madre y él iban a hacer un viaje y mi madre murió. Y él quedó con esa promesa por hacer. Y la acompañamos pensando que casi le hacíamos el favor nosotros a él. Y realmente, yo nunca he tenido la mente tan serena como ahí. Lo que me di cuenta es que al tener menos acidez en el cuerpo a través de las sales que tienen en las aguas medicinales, mi mente estaba mucho más relajada. ¿Se puede entender? Yo no he tenido esa experiencia porque soy astemia, pero las personas que bebéis alcohol, seguro que lo notáis. El alcohol en sangre está en la sangre y llega al cerebro y sobre el cerebro tiene unos efectos. Entonces, el hecho de que tengamos la sangre llena de estrés, vamos a decir, adrenalina y lo que ahora se hace llamar acidez, que llaman el pH, alcalino, ácido, pues genera unos comportamientos en nuestro cerebro, afectan su cerebro. Así que después de ahí, fui directa a pensar, a buscar dónde había balearios cerca de Barcelona y es algo que encuentro que es medicinal. Es mi experiencia, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero podéis darle una oportunidad. Yo siempre que hago una teoría, a no ser que esté muy, muy, muy lejos de mi forma de pensar, la dejo ahí y la pruebo. Y entonces, notar la diferencia entre ir a un spa que lo que te metes es cloro por la piel, porque por osmosis, por el nivel de cloro que hay en ese agua, por osmosis te entra y cuando vas a un balneario es muy, muy diferente. Yo sé que hay muchas personas que consideran que los balnearios son cosas de viejo. Yo es que soy muy fan de las cosas de viejos, me parece que todos podríamos vivir un poco más como los viejos. Y bueno, no me enrollo más porque hay más consejos después de este. Vale, el segundo consejo, pues me he dado cuenta que es aquí mismo en el baño, que se me había olvidado, que me he enrollado y no iba. Este lo he descubierto hace muy poquito. Se me ocurrió, después de ver un vídeo sobre energía y emociones, que decía el personal que hablaba, decía la mente, o sea, la cabeza debe estar fría, pero no simbólicamente, sino físicamente fría y el cuerpo caliente. Y las que venís a clase conmigo sabéis que yo soy como un esquimal. O sea, estoy siempre helada. Y dije, ay, pues igual podría probar, esto ya se me ocurrió a mí, coger y llenar una bolsa de agua caliente y ponérmela en los riñones, porque hay gente que siempre tiene frío en la garganta, hay gente que, ¿sabes? Que eso no lo puede llevar nunca al descubierto. Y a mí me pasa con los riñones. O sea, ya puede hacer el calor que haga, que no lleve ni pijama, pero ahí en esa zona necesito llevar la cubierta. Y entonces, empecé, empecé a hacerme, a calentarme agua por las noches y me la pongo o en la panchita o me la pongo en las riñones. Y no os puedo contar la sensación tan maravillosa que me produce a mí, que supongo que a las personas que no les, no tienen como sensación de frío en el riñón, pues no será lo mismo. Pero me produce una sensación de confort, la palabra es confort y seguridad, que, no sé, es casi, no sé, para mí es como adictivo, porque es una sensación que es difícil de sentir hoy en día, de seguridad y confort. Y lo quiero compartir con vosotras, ahora mismo no tengo como resultados a largo plazo, lo que os puedo decir es que las noches que uso esto, que intento que sea cada noche, sobre todo en invierno, como he empezado hacerme un poquito, no tengo, no lo estoy haciendo en verano, yo en verano ya veré qué hago, pero estoy tirando arena por la orina, muy fina, la verdad es que me costó mucho darme cuenta que estaba tirando arena, pero, pero lo estaba haciendo y he pensado, pues mira qué bien, estoy ayudando a mi riñón, igual viene un experto y me dice, no, eso que estás tirando no es arena, pero la impresión que tengo porque es tan agradable es que mi cuerpo necesitaba energía y ya fuese un poco como con los músculos como hacemos en clase que los calentamos con las botitas de ballet o con, para poder sacarle el máximo rendimiento, pues yo creo que mi riñón está agradeciendo muchísimo eso, hay gente que también usa calor cuando le viene la regla y eso y que está incluso pudiendo hacer algo que de por sí no habría podido hacer, pues esto todo es una teoría, por agradable es muy agradable y a mí me relaja mucho, no sé, es algo sencillo, muy sencillo y no sé, esto se encuentra en un montón de tiendas hoy en día, así que a lo mejor yo qué sé, yo no tengo tele hace muchos años y he pensado que estaba haciendo algo súper novedoso y resulta que es moda, pues no lo sé, pero estoy enamorada de esto, pero enamorada. El siguiente consejo sigue en la línea del magnesio del que hemos hablado antes, se trata de un suplemento de magnesio, escuchando el canal de Metabolismo Televisión que os lo súper recomiendo si tenéis la mente muy abierta, el siguiente consejo va en la línea al que hemos hablado antes del magnesio, el magnesio, como hemos dicho, ayuda a las fibras musculares a relajarnos, dicen que también al sistema nervioso, eso hace que la gente cuando toma magnesio no solo se le vayan las rampas o los calambres en los gemelos, en las pantorrillas, que es algo que recomiendo en clase para otras personas que no pueden estar de acuerdo con la explicación de que les da a personas que hacen mucho ejercicio, no, son personas que incluso durmiendo, que no llevan tacones y no hacen danza, siempre padecen de esto y cuando están 15 días tomando magnesio me dicen todas se han ido, se han ido, en mi búsqueda siempre por la salud pues sigo a otras personas que están mucho más capacitadas que yo, en este caso este consejo se lo oí a Metabolismo Televisión que creo que es un canal que tiene muchas cosas de valor, os lo súper recomiendo y él comentaba que cuando te suplementas con magnesio el mejor magnesio era el citrato de magnesio porque el magnesio en sí mismo no puede estar aislado, siempre se combina con algo entonces el hidrato de magnesio es el que digamos más va a absorber tu cuerpo el carbonato de magnesio tienes como más riesgo de tener unas diarreas si te pasas porque digamos que no lo absorbe tanto el cuerpo de ahí puedes ver que porque os decía lo de la sal en la bañera que no tuviera antiaglomerante claro bueno el agua el intestino puede hacerte unas diarreas sin embargo este te aseguras de que es el que más absorbe tus fibras musculares y que mejor va al sistema nervioso otra cosa que decía en metabolismo televisión es que era mejor tomarlo antes de las 6 de la tarde no sé tú puedes hacer la prueba creo que cuando ya estás acostumbrado a escuchar tu cuerpo o tienes un cuerpo con muy mala salud por ejemplo yo era muy mala digiriendo y cualquier cosita que comía sabía si me hacía bien o me hacía mal porque ya estaba tan al límite tan al límite que es como el vaso ese que está a punto de rebosar que si caía una gotita rebosaba entonces creo que cuando pasan esas cosas o que estás muy en contacto con tu cuerpo o que tu cuerpo tiene muy mala salud puedes saber por ti mismo si lo que está diciendo Metabolismo Televisión es cierto yo le daría 15 días al menos de tomar esto yo me tomo un gramo pero los días que por ejemplo esto es un consejo que doy a mis alumnas y que luego ya deciden si eligen o no y es que si haces una pausa de ballet y vuelves normalmente el ballet no es verdad que es un ejercicio equilibrado no trabaja igual los brazos que la espalda que las piernas sobre todo trabajamos piernas por eso se ponen esas piernas de lujo entonces no es equilibrado y hay bastante los grupos digamos favoritos del ballet son las piernas entonces cuando cuando te incorporas pues donde pueden haber agujetas es ahí y si no quieres que se hagan agujetas pues te puedes tomar magnesio entonces yo ese día subiría la dosis a dos gramos y luego dicen que lo del azúcar no funciona pero a mí personalmente me funciona lo de tomarte un agua con azúcar si puede ser durante la clase también por ejemplo si tú ya haces ballet pero un día te invitan a jugar un partido de badminton y no se va a usar otra musculatura y no quieres que al día siguiente estés como manca pues puedes probarlo es cuestión de probar a mí me ha funcionado el siguiente consejo o cosa que hago que me gustaría compartir contigo y que me funciona es empezar un diario pero no es un diario en el que vas a esperar para poner cosas bonitas no es un diario para vomitar ya las que me conocéis sabéis que soy bastante prosaica a la hora de hablar porque creo que a veces es más fácil de entender si hablamos así más rocero como decía mi madre yo voy escribiendo en mi diario me voy comprando cuadernitos y francamente como en el metro todo el mundo mira la pantalla de su móvil puedes llevártelo a todas partes y el rato que estés sentada en el metro que a veces hay horarios que no que no puedes ni sentarte pero puedes escribir y nadie absolutamente nadie le da importancia a lo que estás haciendo y es un ejercicio que a mí me ayuda a salir de bloqueos a veces estoy ante un problema y no consigo ver la solución pero es que no consigo ver la solución y de pronto escribo el problema pues me estoy sintiendo así me siento bloqueada por la derecha no va por la izquierda tampoco y de pronto de ir escribiéndolo hay una teoría que dice que al pasar por el frontal la idea que está ahí atrapada en tu cerebro con una lavadora al pasarla por el frontal para poder escribirla es como que esa es la parte mágica entonces no es que no es que me obligue a sentarme sino que el cuerpo ya finalmente me lo pide y voy escribiendo lo que lo que necesito a veces también escribo cosas que me han pasado buenas claro que sí y a veces digo a conclusiones increíbles que digo wow soy una genia pero no es esto que guardas para escribir cosas bonitas es para realmente vomitar tu estrés ahí y es increíble porque se queda ahí y luego yo con los años lo que hago es triturarlos y no los quemo pero a lo mejor para San Juan pues es una cosa buena que quemar y esto lo comparto porque todos sabemos escribir es una cosa muy barata y y es increíble la lucidez que te puede llegar a dar soltar todas las emociones que te mantienen confundida en tu cabeza vale y siguiendo en la línea de sacar basura de tu cabeza mi consejo o lo que a mí me ha funcionado mejor fue y lo agradezco tanto pasan los años y cada cada año que pasa digo wow que buena decisión tomé fue sacar la televisión de mi casa sacarla sacarla no no habría sido capaz la verdad es que tuve que aprovechar que hubo el apagón analógico para y no compré el TTT para tirarla porque realmente es algo que me parecía que mantenía muy parada mi vida que yo veía los personajes de las series y pues que tenían vida que progresaban y yo veía mi vida muy atascada y decía y además me paso mirando la vida de personas que no existen que es ficticia que les pasan cosas que deciden los guionistas y que a mí no me ayudan a crecer en nada también es verdad que soy una persona muy especial que esto igual no es para todo el mundo yo ya cuando tenía 13 años decidí apagar la radio y no escucho la radio tampoco y la verdad es que estoy muy contenta muy muy contenta no solo no entra toda la basura la información basura o ruido sino que queda espacio para que entre otras cosas y me permitió descubrir que en internet hay gente súper generosa que comparte cosas que funcionan a veces son los propios digamos descubridores y luego es gente que dice pues he probado esto y me ha funcionado y entonces tú pruebas esas cosas con más seguridad ¿no? como más acompañada y me permitió bueno encontrar verdades que andaba buscando y que eran soluciones a problemas y estoy muy agradecida a haber sacado la televisión de mi casa creo que hay gente hay más gente cuando comento esto en clase siempre en los grupos hay alguien que ya no la tiene y creo que que es una fuente de estrés muy importante que están todo el rato diciéndote tienes que ser bonita no tienes que tener canas cuídate cuídate compra el coche no sé es como una cotorra yo también soy muy cotorra pero no me gusta tener la cotorra esa en mi casa y me ha funcionado y cada vez estoy más contenta de haberla sacado de mi salón de hecho ahora tengo un teclado que es el equivalente a un piano que es algo que había estado posponiendo mucho tiempo y que cuando cumplí los 40 ¿sabes? pensé tenía me había hecho esa trampa que hace la mente de cuando que le había puesto una fecha y yo yo era honesta quiero decir que yo no pienso que no pueda aprender piano porque sea mayor yo no estaba posponiendo eso porque porque me estuviese engañando lo estaba posponiendo porque no encontraba el tiempo y decía bueno cuando ya sea mayor ¿no? me esté jubilada seguro que voy a tener tiempo y entonces empezaré piano y de pronto fue cumplir los 40 y decir eso son 25 años o sea de verdad voy a me pareció una inmensidad de tiempo y pensé de verdad voy a posponer algo que me encanta y que me gustaría aprender 25 años que ya lo llevo posponiendo hay tantos y y es genial es genial irte a dormir habiendo tocado el piano un poco antes obviamente tengo los cascos puestos porque vivo en un piso donde hay vecinos y las paredes son de papel pero el estado emocional y físico con el que te vas a dormir es tan diferente si alguna vez has ido a escuchar un concierto de música clásica a última hora o has ido a ver un ballet pues eso que suelen ser a la noche no sé si puedes notar que sales de allí como con otra energía y no te apetece entrar en en sitios ruidosos o energías más histéricas y más de fiesta ¿no? y esto es un poco lo mismo yo siento un poco lo mismo y quería compartirlo con vosotras y vosotros pues es que yo sé que la mayoría de mis seguidores son chicas la siguiente acción que puedes hacer para bajar o aliviar el estrés es un ejercicio respiratorio del yoga el yoga tiene miles de años y da la impresión como si la persona que lo diseñó tenía muy claro cómo funcionaba el cuerpo porque ahora la ciencia está descubriendo por qué funciona el yoga y este ejercicio es uno de los ejercicios que se sabe que activa el sistema vagotónico es decir nuestro cuerpo tiene un acelerador y un freno en nuestra sociedad por supuesto tenemos puesto el acelerador todo el día pero necesitamos echar un poquito el freno porque si no descansas no haces la digestión no haces el amor ¿para qué sirve la vida? entonces este ejercicio induce a nuestro sistema autónomo a nuestro sistema nervioso autónomo a pasar a la relajación entonces tendrás mejores digestiones mejores evacuaciones una mente más clara un montón de beneficios dormirás también mejor me gustaría enseñártelo se trata de respirar con la barriga como hay muchas personas que no tienen no tienen conciencia corporal y no saben si están respirando con la barriga o no pueden ponerse un peso pues es algo más pesado que esto pero por ejemplo este cuaderno ya me sirve entonces voy a coger aire y esto debería levantarse y voy a soltar el aire y debería bajar hay personas que les pasa al revés cuando cogen aire se les mete para dentro la barriga eso sería que tienen un poco la respiración un poco disfuncional o sea no funciona de forma óptima entonces les supondrá un poquito más de práctica pero se puede conseguir por eso el peso ayudará a notar si realmente cuando cogemos aire levantamos ahí ya sólo esto cuando lleves 10 respiraciones así tratando de que sean largas vas a notar un gran cambio pero si aplicas esta regla vas a notar todavía más cambios la regla sería que cojas a lo mejor contando 3 tiempos de aire y uses el doble de tiempos o sea si has cogido 3 6 para soltar el aire así que cojo aire y suelto el aire ¡qué rico! así puedes estar respirando al menos 10 respiraciones y entrarás poco a poco en vagotonía una sensación de relajación y de placer irás notando que la relajación la notas no solamente en la mente sino también en el cuerpo es una ejercicio muy sencillo que puedes hacer antes de irte a dormir se te cuesta irte a dormir y te recomiendo que uses peso si no tienes claro si estás usando la barriga para respirar esto es muy sencillo y es un buen hábito que te alegrarás de tener la siguiente acción que puedes tomar es hacer inversiones también viene del yoga conocidas como hacer el pino es realmente difícil llegar a dominar las técnicas del yoga de inversiones pero son muy útiles y esta sería una versión para todos los públicos de hacer una inversión ¿cuáles son los beneficios de la inversión? aparte de tener esa habilidad acrobática de estar súper alineado etcétera etcétera es que la presión sanguínea va al cerebro y en el cerebro hay unos receptores de presión que se llaman varorreceptores que dicen ostras hay muchísima presión sanguínea en el cerebro eso es que estamos bombeando el corazón demasiado fuerte y entonces el cerebro toma la acción de bajar la presión del riego sanguíneo e inducir de nuevo al cuerpo a vagotonía así que estar en una inversión da una alarma a esos receptores y esos receptores inducen la relajación aquí no os puedo decir cuánto tiempo habéis de estar porque no soy profe de yoga y no lo conozco pero podéis estar siempre lo mejor es hacer las cosas gradualmente y observar la reacción del cuerpo y ver qué pasa esto sería una forma de practicar yoga sin practicar yoga por supuesto podéis practicar Magic Flexibility y si lo que estáis buscando es relajaros el mejor lugar para la pelota es en el occipital ya sabéis que podéis hacer pequeños movimientos de sí de no de puede ser o qué rico aquí me va a quedar no creo que pueda grabar más vídeo si no tenéis estas pelotas que se pueden comprar en ortopedia no todas las ortopedias las venden porque cada ortopedia decide si coge una marca otra marca o no coge ninguna siempre podéis usar una pelota de tenis que eso es más fácil de encontrar en una vivienda ¿verdad? y oh qué rico ya sabéis que Magic Flexibility se basa en el reflejo miotático y que pasado un minuto minuto y medio empezaréis a notar incluso que os vienen respiraciones profundas ganas de vuestezar uy yo tenía mucha tensión que esto es fantástico para las personas que aprietan los dientes que seguramente tienen acumulada mucha tensión y que lo podéis hacer a discreción es decir oh que bien estoy mucho mejor es decir que lo podéis hacer varias veces al día yo cuando quiero quitarme una tortícolis por ejemplo si está en la fase así más aguda mmm ya sabéis que el nivel de de relajación que consigues es un porcentaje y ya ya has llegado a un 30 un 40% menos de tensión felicidades has de esperar para conseguir más y no acabar irritando oh que rico pues has de esperar cuatro horitas pero con ese margen puedes puedes abusar del masaje facial y de verdad que puedes usar la pelota de tenis es un poco más dura el efecto no es igual porque si no no se habría de inventar estas pelotas pero mejor que nada eso seguro ay que bien uff dios como tenía esto mmm eso es entonces cuando has pillado una buena tensión pues el diafragma que es el músculo principal de la respiración hace una gran respiración profunda oh que bien y y eso cambia tu estado a un estado mayor de relajación mucho mejor pues ya te he contado las cosas que hago yo para bajar el nivel de estrés y recuperar mi mente y mi cuerpo otras cosas que se pueden hacer que parecen más tareas que que consejos es ordenar y vaciar esto es algo que que mucha gente está conociendo a través de la maricondo y que seguramente si buscáis tendréis montones de consejos de cómo hacerlo para mí es es una cosa muy muy positiva que me da que me produce cambios internos interesantes aunque es verdad que parece una tarea también podéis poner lavanda por vuestra casa y el aceite esencial puro lo podéis poner entre pecho y pecho en el flexo solar para relajar también relaja muchísimo y ahora que ya tenéis la mente disponible y que podéis aprender me gustaría ofreceros si estáis en instagram si estáis viéndome por instagram podéis ir al link de la biografía donde podéis descargaros la rueda del coaching para bailarines una rueda que te permite enfocarte en tus metas saber en qué punto estás y a dónde quieres ir y si estás viéndome desde youtube pondré el link en la cajita para que podamos ahora que tenemos la mente y el cuerpo predispuestos para aprender tengamos también la mente enfocada hacia dónde queremos ir porque cada uno va a ser completamente diferente y eso es todo chicos espero que os suscribáis me dejéis comentarios y que os funcionen también como a mí solo tenéis que elegir una probar una estas son cosas que yo he ido usando a lo largo de los años quiero decir ya sabéis que el que mucho abarca poco aprieta a lo largo de los años que no se habría que le goz que no se habría ni que lo que debes que le goz queassí activa